Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega, El Puerto TV en Política, como siempre con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Bueno, y este domingo vuelve la encuesta, la encuesta, a quien quiere la gente para presidente, este domingo a las 8 de la noche. Pero antes, aquí tenemos señores, aquí tenemos las informaciones, hay, 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 hay. Mucho se ha dicho que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, estaría utilizando la controversia con Haití como un arma política para promover su campaña reeleccionista. Bueno, esto se lo ha dicho hasta el mismo gobierno haitiano, a Luis Abinader. Y qué sucede, señores, que este sábado, en un acto político en San Juan de la Maguana, el presidente Abinader ciertamente utilizó el problema que hay con Haití como un arma política para promover su candidatura. Así como usted lo oye, Abinader está resaltando en los actos políticos que él encabeza, el trabajo que él está haciendo para mantener la República Dominicana libre de esa amenaza que le ha montado Haití. Ciertamente tiene Abinader algunos detalles de que utiliza como promoción política las actividades que está haciendo en la frontera. Se estaría aprovechando de esto, tratando de ganar votos. Vamos a ver parte de lo que dijo en San Juan de la Maguana Luis Abinader. Mujeres, hombres y jóvenes que en algunos casos, desgraciadamente, adquieren esa terrible enfermedad que es el cáncer. Que no tengan que ir a tratarse a la capital y que se traten aquí, aquí en las diversas provincias del sur. Y vamos a hablar también de muchas obras que estamos haciendo de diversas índoles y diversos sectores en Neiva. Pero allá está la universidad de la UAS, senadora, que le estamos construyendo la UAS allá en Neiva para que no tengan que irse, que irse de Neiva a la provincia de Barahona. Y no hablar, como en todo el país, que le hemos duplicado las ayudas sociales. Las ayudas sociales que decían, no es verdad que va a cumplir. Y no solo cumplimos, sino que nos excedimos porque dijimos que le íbamos a duplicar. Pero duplicamos el monto que le damos y duplicamos la cantidad de personas también que la reciben. Y hemos aquí en San Juan, hemos aquí en San Juan duplicado las ayudas a las microempresarias para que no tengan que coger prestados a intereses leoninos como lo hacían durante décadas. Y hemos, en Promipime, ha entregado tres veces más préstamos que antes. Y vamos a hablar del Banco Agrícola, donde le depositamos dos mil millones para el Plan San Juan. Y de eso un 50% lo ha refinanciado agricultores que tenían tasas también del préstamo informal altísima. Y nosotros le hemos salvado sus fincas, sus terrenos y le hemos consolidado las deudas para que puedan producir con el nuevo plan y con las nuevas estructuras. Y como en los primeros dos años, en los primeros dos años y medio en San Juan, le acostumbramos a los productores de habichuelas, que no lo hacían antes, de subsidiarle las semillas, así como ararle y prepararle también sus fincas. Le estoy dando instrucciones al Ministro de Agricultura para que a partir de la próxima semana estén aquí preparándole de nuevo su terreno y también financiándole a buenas tasas las semillas de habichuelas. Y todo esto lo hemos hecho en las peores circunstancias de gobierno. Con una pandemia, después viene la guerra más importante desde la Segunda Guerra Mundial, llevando inflación a todo el mundo que nosotros hemos tenido que accionar para mitigar esos efectos de altos precios en todo el mundo. Eso ha sido trabajando cada minuto, trabajando cada hora, trabajando cada día a favor del pueblo dominicano y de sus intereses y de su calidad de vida. Y ahora, amigos y amigas, quiero hacer un llamado a nuestros adversarios de los partidos políticos de oposición que si bien tenemos diferencias y debemos de tenerlas porque esa es la democracia, hay algo en que debemos unirnos y es en la defensa de los intereses de la Nación. Yo les pido que acepten la invitación que le hicimos hace seis meses para que ante la situación grave que hay en el vecino país donde tenemos un gobierno que no tiene control y una parte importante del territorio está en manos de bandas criminales, yo les pido que acepten y que vengan de igual a igual a discutir con nosotros para tener una sola posición en relación con la República Dominicana y el vecino país. Aparte de eso, pueden seguir haciendo toda la oposición porque esa es la democracia que hoy reina en nuestro país y que es positivo el debate de las ideas. Pero en eso debemos ponernos de acuerdo. Y ante esa posición, ahí veo en el público también, para sorpresa mía, a un periodista de aquí del sur, Johnny Vázquez, que ha pedido esa unidad, esa unidad. De toda la población dominicana. Finalmente, amigos, amigas de estas provincias queridas del sur, este gobierno está comprometido con ustedes, no para una ayuda momentánea, no para entregarle unos recursos que le van a servir para comer un día, sino para tener todos los recursos que los ayuden a desarrollarse y que sea de la provincia más rica de la República Dominicana. Aquí están las condiciones para lograrlo. Aquí está todo el activo humano para hacer de estas provincias, provincias ricas, provincias desarrolladas, y ese es nuestro compromiso. Por eso, compañeras y compañeros, vamos a seguir trabajando. Como dice gran parte, una inmensa mayoría de la República Dominicana, vamos a mirar para adelante, vamos a mirar hacia adelante, hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia la eliminación de la pobreza. Ahí está el presidente Abinader en su discurso en San Juan de la Maguana. Aprovechó para decirle a los adversarios políticos que él quiere que todos se unan en el mismo propósito. Y yo creo que ahí no hay discusión. Todos los actores políticos del país están de acuerdo con que hay que enfrentar con categoría la situación de Haití. Todos están a una. Ahí no hay discusión. Ahora, que hayan criticado el método, la forma, esto, pero ningunos, ningunos han dicho que el gobierno tiene que cruzarse de brazos. No, por el contrario. Todos dicen que apoyan las medidas en contra de las acciones que se están haciendo, que ponen en peligro ese río interesante para la República Dominicana que es el río Masacre. Ahora, Abinader aprovechó ese acto político para llevar el tema, para llevar el tema porque ese tema es un tema sentimental, es un tema que llega al corazón de los dominicanos. y todo el político que lo trate tiene la atención de los dominicanos. Ahora, aquí en este país, ¿cuáles son los políticos que a través del tiempo han estado enfrentando categóricamente la migración ilegal, la ocupación haitiana en República Dominicana? ¿Cuáles son esos políticos que tradicionalmente han estado siempre, siempre han estado del lado de los dominicanos criticando la invasión pacífica de los haitianos? ¿Son contados, son contados esos políticos que tienen esa dedicación? ¿Por qué? Porque aquí hay muchos que se han hecho indiferentes. ¿Usted sabe por qué? Porque las ONGs internacionales que hacen inversión para perjudicar a República Dominicana tienen sectores importantes comprados y hay políticos, políticos de este país que no han querido chocar con esos sectores y se mantienen reservados y ni opinan de ese tema, ni les interesa hablar de ese tema, cuando esto es un tema que hay que tratarlo, hay que tratarlo y hay que enfrentarlo de manera categórica. Qué pena que los políticos dominicanos algunos se estén agachando y no den la cara en este momento que hay que dar la cara por la patria. Señores, en Haití, en Haití se han unificado las bandas y el gobierno a favor de la construcción del canal, del canal que ellos están haciendo, es un canal que es irregular, pero el gobierno haitiano decidió apoyarlo, las bandas lo están apoyando y todos los sectores están apoyando ese canal, esa es la realidad allá en Haití, aquí en República Dominicana, todos los sectores deben hacer lo mismo, aquí si queremos tener éxito en esta batalla tenemos que unificarnos de todos estar a una, porque el país hay que protegerlo, este país hay que cuidarlo, no podemos estar indiferente a una realidad tan seria como esta, a una amenaza, porque los haitianos han comenzado como decíamos cuando jugamos bola un ver han comenzado con ese canal a ver la reacción de República Dominicana, si República Dominicana lo permite entonces ellos canalizan todos los ríos que hay en la frontera y comienzan a jalar el agua de República Dominicana para allá y si pueden hacer bombas subterráneas para cruzar para acá y venir a buscar el agua de los otros ríos también si lo dejamos vienen y lo hacen hay que estar atento y defender absolutamente todo todo lo que pertenece a República Dominicana todos los recursos naturales deben defenderse en este país seguimos con más de la